Y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo, las temperaturas y condiciones para esta jornada, los próximos días que se vienen cambios bien importantes y usted tiene que estar muy bien informado. La temperatura máxima para esta tarde, 32 grados centígrados con un cielo completamente despejado, no hay probabilidad de lluvia, la humedad en el ambiente de un treinta y cinco por ciento, ya en el transcurso de la noche el termómetro estaría oscilando de los diecinueve a los veinte grados centígrados y estas mismas condiciones van a continuar para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, sin pronóstico de lluvia, temperatura calurosa en el transcurso de la tarde, treinta y dos grados centígrados que ya por la tarde se despeja completamente el cielo, en el transcurso de la noche la temperatura oscilando de los veinte grados centígrados a los veintiuno, el día jueves un cielo mayormente despejado, máxima de treinta grados centígrados, mínima de diecinueve grados celsius, y ya se está preguntando cómo va a estar el fin de año, las temperaturas, va a llover o no, no hay pronóstico de precipitación, hay temperatura calurosa en el transcurso de la tarde, superando los treinta grados centígrados, mínima de veintidós para recibir año nuevo el día sábado con un cielo totalmente soleado, la temperatura por la tarde alcanzando treinta y tres grados centígrados, también sensación térmica hasta de treinta y cinco grados, la mínima en el transcurso de la noche, variando de los veinte a los veintidós grados centígrados, y ojo, para el día domingo, se vienen cambios importantes en la temperatura a consecuencia de un nuevo sistema frontal, el descenso marcado nueve grados centígrados en el transcurso de la mañana y también ambiente bastante fresco en el transcurso de la noche, ya por la tarde la temperatura máxima se estima que solamente esté alcanzando veinte grados centígrados sin pronóstico de precipitación hasta el momento. Temperaturas y condiciones para la república mexicana, como ya le comentaba, hay el ingreso de un nuevo sistema frontal en el transcurso de esta noche, que sería el número diecisiete de la temporada por todo el noroeste de la república mexicana, es por eso mismo que para Tijuana aún van a continuar pues temperaturas bajas, el pronóstico de precipitación activo y también las rachas de viento superiores a los sesenta kilómetros por hora, como lo estamos viendo, la temperatura máxima solamente estaría alcanzando los once a los doce grados centígrados, nuevamente en el transcurso de la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas entre los nueve a los diez grados centígrados, gran parte también de Chihuahua habrá ambiente fresco entre los doce a los trece grados centígrados en el transcurso de esta noche, la máxima estaría alcanzando veintidós grados centígrados, en Mazatlán un cielo parcialmente nublado, la máxima de veintiséis mínima de diecisiete grados centígrados, en Torreón se despeja completamente el cielo, así va a continuar para Guadalajara, las temperaturas máximas de veintiséis a veintinueve grados centígrados, las mínimas de trece a diecinueve grados Celsius para el municipio de Celaya, ambiente fresco en el transcurso de esta noche de martes, trece grados centígrados, la máxima de veintiséis con un cielo medio nublado, estas condiciones van a continuar para Reynosa, la máxima alcanzando treinta y un grados centígrados, la mínima de veintiuno en Acapulco, la sensación térmica hasta de treinta y dos grados centígrados, con un cielo completamente soleado, mínima de veintidós, ya para Veracruz un cielo medio nublado, pero va a continuar la temperatura superando los treinta grados centígrados, y como lo estamos viendo, temperatura bien calurosa, hidrátase muy bien para Mérida, para Tuxtla Gutiérrez y también para Cancún, va a continuar superando los treinta grados centígrados, alcanzando treinta y cuatro para Mérida, y en el transcurso de la noche, el termómetro variando de los veintiuno a los veintiséis grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes.